Adelante. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, tranquilo, nervioso, como dicen. Ah, sí, bueno, es normal. ¿Cuál es tu nombre? César Expósito, es mi nombre artístico. César Expósito. ¿Y dónde resides? En Punta Cana, Bávaro, Punta Cana. Ay, Punta Cana. Sí. Un destino maravilloso de nuestro país. ¿Cómo le ha ido a Punta Cana con esta difícil situación que estamos viviendo? El tema de la pandemia y todo eso. Yo sé que ha sido difícil. No ha sido fácil. Esto aún no se arregla. Hoy día lo que vengo a mostrar es mis ilusiones. Además de mago profesional, soy ingeniero. Y llegó un momento de mi vida en que dije, o me dedico a una cosa o a la otra. Y eso fue el detonante para después venir a República Dominicana de vacaciones. Y cuando estaba en ese hotel y vi que hacían espectáculos todos los días, dije, me quedé. La pandemia ha sido devastadora para todos los artistas. Estuve cuatro meses sin trabajo. En esta pandemia yo he colapsado muchas veces. Muchas veces. Yo tengo una hija y eso me ha estresado mucho. Tuvimos que ir a... Llevarle a Estados Unidos donde unos familiares que tuvieron la buena voluntad de ayudarnos y mantenerla porque yo no era capaz. Hasta el día de hoy ahora hay muchas preocupaciones de cómo voy a ser. Lo que sí me daría mucha satisfacción de tener el dinero es que podría dejarle algo a mi hija. Quiero decir que mi historia compleja en esta pandemia es la historia de todos los artistas del mundo. Bueno, yo te puedo entender perfectamente. Muchas familias en este país están pasando por momentos difíciles y sobre todo por lo que tú comentas del arte. Muchas veces la abandonamos como si no fuera una prioridad. Y a mí me parece que el arte es parte fundamental del crecimiento y la salud emocional de las personas. Y debería siempre existir a pesar de las crisis. Y aquí estoy de pie. Y ahí estás. Y por eso estás en este escenario. Y bueno, que este sea una manera de un reinicio para ti. Bueno, espero que lo disfruten. Gracias. 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 Pam. Yo estoy fascinada. A mí me encanta la mágica. Siempre lo he dicho porque mantiene viva como la niña que vive dentro de mí. Yo te escuché gritar. Sí. No, no, no. Yo estoy loca por verme. En pantalla mi reacción. Ha sido una presentación maravillosa. Gracias. Chicos, vamos a votar por el acto de César y sus compañeros Pam. Claro que sí. Un mágico sí. Absolutamente sí. Sin discusión. Bueno, ya están dentro de la mesa de evaluación en la segunda ronda. Para mí también es un sí para ustedes. Muchas gracias. Felicidades. Gracias por venir. Quiero verte pronto. Gracias. Adiós. Ok, vamos a ver. Hola, ¿te gustó lo que acabas de ver? Entonces suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita y recibirá todas las notificaciones primero que todo el mundo. Ya tú sabes, dominicanas, ya chale. Para ahí, para ahí. Qué tornudo. Ay, ¿qué tornudo? No, espérate. Qué tornudo. Ya tú sabes, dominicanas, ya chale.